Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo especial cultura en France 24, esta vez ambientado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en Colombia. Se trata de una cita llena de literatura que hoy nos permite hablar con grandes voces literarias como la del periodista y escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Muchas gracias Horacio por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias por invitarme, Amir. Pese a haber nacido en Honduras, cuando ahora mismo le describimos, cuando hablamos de usted, ponemos el foco en El Salvador, allí vivió los primeros 20 años de su vida en plena guerra civil y aunque nunca ha vuelto a vivir de forma definitiva, El Salvador siempre es un personaje de todas o casi todas sus novelas de ficción. ¿Por qué después de tanto tiempo? Bueno, porque yo viví hasta los 21 años en El Salvador, luego me fui 10 años y regresé a vivir otros 7 años, pero los años formativos que yo tuve en mi adolescencia y mi posadolescencia, como adulto joven también, fueron marcados por el inicio de la guerra civil en El Salvador y por toda la intensidad que se vivía en el país en esa época. Entonces, habemos cierto tipo de escritores que recurrimos siempre a lo que nos marcó más profundamente, lo que incidió en nuestro aparato psíquico y emocional y nos causó heridas y de ahí vamos sacando nuestro material creativo. Entonces, El Salvador sigue siendo para mí como un baúl lleno de cosas de las que puedo sacar historias. De hecho, estos personajes nos permiten, los de la última novela de Moronga, nos permiten acudir a otros temas de otras novelas, como por ejemplo el miedo, la violencia, el pesimismo, pero también hay un ingrediente que encontramos que es la supervivencia y la supervivencia también denota un interés en seguir adelante, es algo positivo. ¿Significa que la memoria de El Salvador en ese sentido puede cambiar o está condenada a esa violencia? ¿Cómo recrea usted, Horacio, esa memoria del país? Bueno, el primer personaje es alguien que no quiere recordar mucho, porque él como hombre de acción cometió cosas que no quiere recordar. Su relación con la memoria es una relación conflictiva. ¿Por qué? Porque recordar para él es un dolor que no quiere enfrentar, entonces por eso se anestesia con las series de televisión y se anestesia de otras formas. El segundo personaje sí quiere recordar porque siente que fue víctima, porque mataron a sus amigos, porque él pasó experiencias como víctima bastante duras y tiene que recordar ahora. El hecho es este, que un personaje quiere recordar y otro no, pero no pueden dejar de recordar. No importa la voluntad, la memoria es algo que está puesto ahí. ¿Por qué? Porque los grandes conflictos históricos como la guerra civil en El Salvador son conflictos que marcan a las generaciones que participan en ellas y sigue la memoria persiguiéndolos. Los dos son hombres perseguidos con la memoria, por la memoria. ¿Es su caso personal, Horacio, el hecho de sentirse perseguido por esa memoria del país? De alguna manera sí, de alguna manera la memoria del país está presente, solo que en mi caso personal yo tengo un presente que me sirve de contrapeso. Como decía Elías Canetti, el escritor vive de la exageración y se da a conocer con el equívoco, entonces los personajes son esa exageración en torno al peso de la memoria. Si miramos su obra, porque se dedica a Horacio, a novela, a poesía, a ensayos también, ¿han solido definir esa obra como historias y personajes que incluso podrían llamarse veteranos de la guerra de Vietnam? ¿Está de acuerdo con esa afirmación que algunas veces le han dicho? No, yo creo que lo que han hecho es comparar un poco la gente que, digamos, los que estuvieron en Vietnam y con personajes míos que vienen de la guerra de El Salvador con sus respectivas diferencias, pero el hecho es que son sobrevivientes. Mis personajes son sobrevivientes de una época histórica muy dura, de una época muy violenta, de una época llena de muerte. Hoy para nosotros también es un placer poder tener a un escritor nacido en Honduras, salvadoreño, y lo digo porque no nos suele llegar muchos libros a las manos que vengan de Centroamérica. De hecho, me gustaría saber cómo se siente frente a eso y si de algún modo la guerra, o incluso ahora la posguerra, ha influido a que se acalle esa literatura en la zona. Bueno, pues vea usted, yo, los escritores, trabajamos muy aislados, muy solos, y en ese sentido mi ruta, mi camino como escritor ha sido muy personal, ¿no? Digamos, yo tengo mis libros publicados en muchos lugares, en varias lenguas, tengo ocho libros en francés, etcétera, pero yo siento que es un poco de suerte, para serles sinceros, es un poco de suerte, y quizás que me dedico a mi oficio con el rigor que permite que el lector se identifique con él, con los libros, pese a que pertenezca a otra cultura, que tenga otro tipo de experiencia, porque esa es la gracia de la literatura, la universalidad, es decir, que lo que yo cuente pueda ser leído por un francés, o por un japonés, o por un sueco, y sienta que esos personajes, esas historias, le son interesantes, le son atractivas y lo mantienen en la lectura. De hecho, ha mencionado algunos países, y usted ha bebido de esa influencia de vivir en España, en Alemania, en Japón también, ¿cómo han influido en su literatura, e incluso en la mirada que tiene sobre El Salvador desde fuera? Es muy difícil saber exactamente, lo que sí puedo decirle es que influye en lo que es la perspectiva, hay una perspectiva, hay una distancia que permite reflexionar sobre los hechos históricos sin la pasión efervescente que lo contamina a uno cuando está en medio de ellos, entonces la distancia permite el añejamiento, y la literatura se construye con mucho añejamiento, como el buen whisky o el buen ron. Aunque no vive en El Salvador, viaja de manera recurrente al país, y digamos que podríamos decirlo o compararlo que es como casi recoger frutos cuando va, me imagino, para sus novelas, ¿es así? No necesariamente, porque mis novelas se ubican a veces años atrás, pero sí, siempre, uno no sabe, el escritor nunca sabe exactamente qué le va a servir y qué no le va a servir a la hora de escribir. Soy el escritor de ficciones, si un escritor que escribe libros de no ficción, ensayos, o cierto tipo de otro libro más planeado, pues evidentemente sí sabe, pero en mi caso nunca sé exactamente qué es lo que me va a servir, si me va a servir más la experiencia o en Estados Unidos o en Alemania, o cuando voy a San Salvador, etcétera, etcétera. Es un azar. ¿Y la ficción y la memoria? Se mezclan, ahí se mezclan el azar, la ficción y la memoria, porque la memoria sirve como materia prima, es decir, la literatura es creación, es creación artística, y la creación artística implica que uno construye un mundo a partir de una materia prima, y la materia prima, por supuesto, es lo que uno ve, lo que uno escucha, las historias que le cuentan, las experiencias propias, pero hay que trabajar sobre eso. Algo que le gustaría decir a espectadores que todavía no han leído ningún título, por ejemplo, de El Salvador o de Centroamérica. Que lean Moronga, que lean Moronga, esa es una novela que sintetiza mucho de mi obra. Por último, Horacio, ¿alguna vez ha afirmado que El Salvador es su herida? Me gustaría saber si esa herida puede cicatrizar algún día o incluso que le libere de esa memoria, no sé si incluso usted quiere. Mira, esa es una frase de Octavio Paz, el poeta mexicano, que decía que en todo escritor hay una herida, porque la herida es lo que le lleva a crear a partir de lo que está sucediendo, lo que le sucedió. Entonces, para mí es una herida y no sé si cicatrizará o no, porque no está en mis manos, ¿verdad? Es decir, yo la hurgo, la hurgo, pero no está en mis manos coserla. Pues ha sido un placer, Horacio. Muchísimas gracias por haber estado en France 24. Le deseamos suerte con su último título, que se trata de Moronga. Y a ustedes les invitamos a seguir en nuestra programación en France 24 y en France24.com con más entrevistas como la de Horacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!